Bienvenidos a Seres de Luz, la transformación, tu cambio en cuerpo y en alma. Te doy las gracias por haber llegado hasta este video. Oración recibiendo la abundancia bajo la luna azul. La luna azul será un día jueves, que es regido por el planeta Júpiter. Un día ideal para expandir tu abundancia. Ábrete a recibir todo lo que el universo tiene para ti. Oración Yo, di tu nombre completo. Me expando en la abundancia bajo esta luna azul. Permitiéndome ser feliz. Gozando de la libertad y una excelente salud. Y agradezco por todo esto. Yo soy bendecido ahora por la luz de esta divina luna azul. Invoco a los ángeles de la abundancia, que me asisten guiándome a través de la luz de Dios, por los senderos de la prosperidad. Agradezco al universo por todo lo que llega a mi vida y lo recibo con amor. Hoy, decido co-crear una nueva vida, sintiendo la paz en mi corazón y conectando con todo el amor divino de la creación. Estoy abierto a recibir todo lo bueno y decido ser próspero sintiéndome seguro y a salvo económicamente. Hoy, todo lo que realizo me lleva hacia el éxito, sabiendo que cada día me permito conectar con la mente universal de la prosperidad. Hoy, elijo atraer prosperidad a mi vida y viene hacia mí. Me abro a recibirla siempre con amor. Hoy confío plenamente en la vida, que me brinda todo lo que necesito. Hoy, me doy permiso para recibir toda la abundancia del universo, sabiendo que siempre me apoya y me siento seguro, protegido y a salvo económicamente. Hoy, se abren nuevas puertas hacia la prosperidad y atraigo el dinero que me pertenece por derecho divino. Así es, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Esta oración la puedes decir diariamente y siempre hazlo desde tu corazón. Y yo te agradezco infinitamente por estar aquí. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y compartir. Toda la abundancia está abierta para ti. Ábrete a recibir siempre todas las bendiciones del universo. Eres un ser bello y perfecto. Te mando un gran abrazo, lleno de luz, lleno de amor. Te amo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!